Así cual mueren en Occidente los tibios rayos del astro rey Así murieron mis ilusiones, así extinguiendo se va mi fe Carmen, Carmela, luz de mis ojos Si luz no hubiera, oh Dios de ser Hermoso faro de aventuranza Dulce esperanza, bello placer Dulce esperanza, bello placer Carmen, Carmela, luz de mis ojos Si luz no hubiera, oh Dios de ser Hermoso faro de aventuranza Dulce esperanza, bello placer Carmen, Carmela, linda mujer Un saludo Un saludo Gracias.